¡Suscríbete! Mi corazón es delicado, como una vez fue lastimado, trátalo bien, se lo has robado, quédelo, bésalo, mí, malo, estímalo así Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana Con mi razón, sin consulta, me hiciste amar, así es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, como una vez fue lastimado, trátalo bien, se lo has robado, quédelo, bésalo, mí, malo, estímalo Mi corazón es delicado, como una vez fue lastimado, trátalo bien, se lo has robado, quédelo, bésalo, mí, malo, estímalo así ¡Suscríbete! 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 Mi corazón es delicado, como una vez fue lastimado, trátalo bien, se lo has robado, quédelo, bésalo, mí, malo, estímalo así Mi corazón es delicado, como una vez fue lastimado, trátalo bien, se lo has robado, quédelo, bésalo, mí, malo, estímalo Se lo has robado, quédelo, bésalo, mí, malo, estímalo así ¡Suscríbete!